Pues vas a ir a Holanda, el PSV y todo el rollo. Te voy a decir la verdad, te lo acabé de decir ahorita de broma, de Holanda no conocía nada. O sea, literal, los pincelados, los pincelados, o sea, yo decía, no, no sé. Oye, hoy en día ya es muy fácil saber una historia de un club, esto, 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 en aquel entonces todavía no estábamos con esta tecnología. En la liga no nos daban como favoritos o algo por tema de toda esta gente que se sale y volvemos a ser campeones. Entonces, enseguida somos campeón de campeones que le dieron allá y ahí es donde llega el Maza. Ahí llega el Maza y ya no ganamos nada. Debutas con Oscar Ruggeri y pasas realmente poco tiempo en Chivas antes de irte a Europa. Debuto en el 2001, bueno, hicieron tapatío primera A en su momento. Nos mandan a toda esta generación ahí. Después en el 2003 agarra el Yayo, el equipo, Chivas, y ahí es donde nos suben a toda esta generación como siete jugadores. Allá yo no le daba bien, creo que siete, ocho jornadas hizo. Ahí llega Hans con Chivas, 2003-2004. Y él me pone como central por izquierda. Cada vez iba para atrás, Toño. O sea, cada vez iba para atrás, para atrás, para atrás. Sí, ya nomás, ya voy al portero y decía, güey, yo creo que un día de estos me van a dar los guantes, güey, ¿no? Cada vez iba para atrás, para atrás, para atrás. Y volteaba y decía, güey, pero ya para atrás ya no hay. O te pone las pilas o adiós, güey, ¿no? Llega Hans, me pone como central por izquierda y es la posición que me da para ir a selección. Y pues prácticamente, te estoy hablando, 2003-2004, jugamos una final contra Puma, la perdimos en penales con Hans. Y ya para enseguida, la golpe me llama a la selección. Bueno, llamó a Cirilo. Llamó a Cirilo. ¿Y cuándo te vas a Holanda? Fíjate que en las confederaciones nos va muy bien. De hecho, jugamos un partido amistoso, México contra Holanda, en el Philips Stadium, ahí en la casa donde juega el PSD. Y ahí conozco a Koeman. Y en los pasillos me saluda, yo no conocía quién era Koeman, su historia, todo el rollo. Y me saluda y me dice, juegas muy bien, te voy a ver en el Mundial, yo ya quisiera que estuvieras acá. Y yo dije, ¿quién es este güey? La verdad, yo dije, ¿quién es este? Porque muchas veces piensan, o se dan, o se dan por, porque la gente los conoce. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, la neta, yo de Holanda conocía solamente los helados. Entonces, la realidad es que, ¿sabes? O sea, allá, güey, chingo de frío, yo decía, ¿no? Con razón los pisos helados están sabrosos, ¿sabes? Entonces, pues no lo conocía. Entonces, hasta después del Mundial, me voy de vacaciones, Jorge en paz descanse. Por ahí era de los jugadores que tenía más trajín, más partidos, más todo, porque antes jugábamos Libertadores, jugábamos esto. La selección, toda esta parte, Copa Oro, Copa América, y en ese momento yo jugaba demasiado, demasiado, demasiado. De hecho, por ahí en el 2005 salió que fui el jugador que más minutos jugó en todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, en ese momento, después del Mundial, este, ahí Jorge me dice, güey, vete de vacaciones, tengo un amigo ahí en Vallarta. Jorge Vergara. Jorge Vergara en paz descanse. Te presto una casita, ya sabes, todo el rollo. Yo me fui con la familia ahí y ya Néstor de la Torre me estaba busque y busque, porque ya tenía la propuesta y todo el rollo. Pues nunca le contesté y él fue el que armó todo, él fue el que me armó todo, salario, cosas, toda la situación. Y dije, ah, pues órale, ¿no? Entonces, este, pero al final cuando veo a Néstor me dice, güey, está esto, este, ¿cómo ves? Mucho más salario, mucho esto, ta, 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 ¿cómo ves? Dije, dale, güey, si tú estás bien, yo estás bien, güey. O sea, yo lo que quiero es salir bien de aquí, agradecidos, son bien chidos y ya está. Entonces, pues vas a ir a Holanda, el PSV y todo el rollo. Te voy a decir la verdad, te lo acabé de decir ahorita de broma, de Holanda no conocía nada. O sea, literal, los pincelados, los pincelados, o sea, no, 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 oye, hoy en día ya es muy fácil saber una historia de un club, esto, 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 en aquel entonces todavía no estábamos con esta tecnología. Entonces, este, lo primero que vi cuando llegué allá y aterricé, pinche frío, ¿no? Entonces dije yo, chingo, ¿no? Este, y así fue, entonces, así llegué prácticamente, ¿no? Entonces, Néstor me dio la patadita de buena suerte y vámonos y listo. Pero, pues, yo, yo sentía que estaba creciendo, yo sentía, este, ya lo más difícil había pasado, Toño. Tuve una infancia muy complicada, muy difícil. Una infancia donde tuve muchos días hasta no tener un plato de comida. Y yo todo lo que me estaba pasando, Toño, dije, no, esto es la gloria, qué presión, qué esto. Lo más difícil, créeme, a veces es no tener algo que comer en una mesa. Y yo todo eso lo estaba disfrutando. Entonces dije, güey, qué chingados voy a extrañar, qué chingados voy a, nada más de chingada, ¿no? Entonces, fue algo que me, que cuando me sentía que flaqueaba, ya ves que a veces uno se agarra de cositas para salir y hacerte fuerte. Y eso era lo que me sacaba adelante. Dicen, no, mami, qué te aguitas, cabrón, no, o sea, hoy en día tienes un pesito para ir a comprar algo donde tú quieras. Antes, no, mami, antes pasabas y volteabas al piso para ver si te contrabas un pesito. O sea, entonces, pues todo lo que pasaba, Toño, la verdad que yo lo disfrutaba bastante, ¿no? Y la gente allá en Eindhoven, la verdad es que te trató de maravilla, ¿no? Sí, pero al principio fue bien difícil. ¿Sí? Sí, porque cuando yo llego, pues la estructura, digamos, del holandés es fuerte, grande, ¿no? Entonces, cuando yo llego, me empezaron a decir, oh, ¿de qué juegas, no? Y yo, este, pues el que tuvo posibilidad de verme en un mundial, dice, ah, pues ese güey es defensa o algo así, ¿no? Pero el que no, este, pues preguntaba, o sea, hoy, ¿de qué juegas? Central. Y te veían chiquito, flaquito, y tú decías, y te decían así como, no mames, ¿cómo no? No, en serio, ah, central, medio centro, acá, y yo, no, güey, central, central. Entonces, cuando llego, estaba Alex, que era un jugador del Chelsea, que lo habían prestado, le decían el tanque, imagínate, o sea, grande, así, todo el rollo, era un brasileño, y yo, sí, soy central, y, ah, güey, vale, y así, como que, chido. Y entonces, te dabas cuenta, y yo dije, no, se me hace que va a estar complicado. Y yo decía, güey, soy de trabajo, soy guerrerito, soy, me encantan los chingazos, como decimos, y hay que darle. Entonces, este, le empecé a dar, le empecé a dar, y como dicen por ahí, jugando, haciendo tu trabajo, me empecé a ganar, digamos, ese respetito, si se puede llamar así, y al rato terminamos con muy buenas anécdotas ahí, ¿no? Dentro de todos los, los holandeses, ¿no? Pero, además, con mucho, campeón en Holanda, y con un enorme éxito ahí. Cuando llego, ya el equipo ya tenía dos años siendo campeón, y llego el primer año con Koeman, y fuimos campeones. Ese año termina, y Koeman se va a Valencia, Sevilla, creo que a Valencia, y me quería llevar. ¿Te vas? Profe, no es que sea barbero, pero yo me voy con usted. ¿Chingo de frío acá? Entonces, decía, pues España es el idioma, me voy con él, es un entrenador que me quiere, me va a poner a jugar. Y nomás a Valencia, yo le decía, un equipo media tabla, bien, seis, siete, ocho lugares, más o menos. Y yo decía, güey, chingón, vámonos, ¿por qué no? Me ofrecían más lana, todo el rollo, y eso me valió, porque al final el PSV no me deja ir, pero paso a ser uno de los mejores pagados en el club. Entonces, sube el tema de los años, porque en su momento tenía tres años, me ponen otros tres años, y dije, no, mami, si quieres aquí estoy deportiva, ya me había adaptado, entonces. Y el siguiente año, que no está Koeman, volvimos a ser campeones. Ahí es donde se retira, ese año, el primer año que llego, se retira a Fili Pocú, Reisic, Patrick Ulibert, todas estas leyendas, digamos, de fútbol holandés, que estaban ahí con nosotros. Les aprendo muchísimas cosas. Y el siguiente año, digamos, que el PSV se hace más joven y volvemos a ser campeones. Entonces, dije, ya no, en la liga no nos daban como favoritos o algo por tema de toda esta gente que se sale, y volvemos a ser campeones. Entonces, enseguida somos campeón de campeones que le dieron allá. Y ahí es donde llega el Maza. Ahí llega el Maza y ya no ganamos nada. Ese es Sanitre. No se crea, compadrito, eh. No se crea, compadre, no se crea, compadre. Llega el Maza y nos fue muy bien. Ay, compadre.